Muy pero muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a ver cómo realizar un buen trasplante en nuestro maceto huerto. Seguramente en su huerto urbano utilizan macetas y el hecho de ir creciendo plantas requerimos de macetas más grandes, lo que necesitamos obviamente un trasplante adecuado. He tenido muchas preguntas acerca de los daños que pueden ocasionar un trasplante mal hecho, por lo mismo este video va a ser muy didáctico y sobre todo muy gráfico de las buenas prácticas que debemos tener al momento de hacer un trasplante. Pero no solo eso, vamos también a abarcar las malas prácticas para que ustedes logren identificar, si ustedes han hecho un mal trasplante, el daño que pueden ocasionarle a la planta. Vamos a utilizar en esta ocasión dos plantas iguales de una variedad que va a ser la del girasol para que ustedes observen las consecuencias de tener por un lado un buen trasplante y por otro lado un mal trasplante. Entonces no se vayan a perder el video ya que va a ser muy didáctico y muy gráfico. Recuerden también descargar la aplicación móvil oficial de Denol Farming para que puedan chatear en la comunidad y cualquier duda o pregunta lo hagan saber a través de la aplicación. Vámonos directamente al video. Muy bien señores, pues comenzamos con el video y aquí les estoy mostrando las dos plantas de girasol que vamos a utilizar para la demostración de las buenas y las malas prácticas al momento de realizar un trasplante. Para todas aquellas que son muy sensibles a los cuidados incorrectos que llevamos a cabo de manera demostrativa, les voy a pedir bastante discreción en este video. Y es simplemente para demostrar las buenas y las malas prácticas y obviamente evitar nosotros las malas prácticas para que no afectemos a nuestras plantas. Vamos primeramente con una de estas plantas de girasol. Supongamos que ya estamos listos para realizar un trasplante, pero en realidad no sabemos cómo hacerlo correctamente. Obviamente tenemos que hacer un pequeño agujero en nuestra nueva maceta, pero debemos simplemente calcular bien el tamaño de la nueva maceta y del sustrato que estamos colocando. Vamos a tomar nuestra pequeña planta de girasol, volteamos nuestra maceta y damos ligeros golpes para que toda la tierra en su interior se vaya desprendiendo y por ende pueda salir nuestra planta sin ningún problema. El primer problema que vamos a identificar en esta mala técnica de trasplante va a ser que la nueva maceta tiene demasiada tierra, lo cual el orificio que nosotros acabamos de realizar con la mano no va a ser suficiente para captar la nueva planta. Y vean como yo ahí ya estoy batallando un poco al momento de ingresar la nueva planta de girasol. Otro problema más es que nosotros no sostengamos bien la tierra y se vaya desgajando, lo que las raíces van a resentir bastante. Y vean realmente nos quedamos únicamente con las raíces en la mano y la planta en la mano. Se desbordó la tierra y esa práctica fue incorrecta. Inclusive podemos ver ahí que algunas raíces se rompieron y se desprendieron a partir del desgajamiento de la misma tierra. Pero bueno, supongamos que vamos a averiguar que si la planta va a resistir ese trasplante que fue un poco agresivo y un poco llevado a cabo con las malas técnicas. Vamos a poner tierra para que no se vaya a caer nuestra planta y vamos a ir colocándola directamente a sol. Esta va a ser una práctica incorrecta que normalmente nosotros realizamos, llevamos a cabo y no lo sabemos. Nosotros pensamos que los rayos del sol son benéficos al momento de un trasplante. Pero es lo peor que nosotros vamos a poder hacer con nuestra planta. Entonces vamos a colocar la sol y vamos a ver las consecuencias de haberla colocado después de un trasplante agresivo en donde las raíces se lastimaron y la tierra se desgajó, por ende algunas raíces se desprendieron. Vamos ahora a hacer el trasplante correcto con la segunda planta de girasol que ya tenemos por acá. El primer cuidado adecuado que vamos a tomar en cuenta es prevenirnos con el nivel de la tierra que va a estar en la segunda maceta. Esto es muy importante para evitar que al momento de sacar la planta de la primera maceta ocurra un desgajamiento como obviamente ocurrió en la planta anterior. Entonces nos vamos a prevenir, vamos a voltear la maceta, vamos a sacar la planta e inmediatamente la colocamos en la nueva maceta compactándola correctamente para que no se vaya a desgajar parte de la tierra y por ende las raíces se vayan a quebrar, se vayan a desprender. Inmediatamente vamos a llenar el rededor de nuestra maceta con tierra para que la planta se mantenga firme y ya vaya aclimatándose al nuevo espacio en nuestra nueva maceta. Vean como yo coloqué al mismo nivel el tallo de la planta. Hay quienes realizan una muy mala práctica en el trasplante que es tapar el tallo con una capa de tierra cuando hacen el trasplante. Esto no se puede hacer en casi ninguna variedad ya que el tallo si ustedes lo tapan a un nivel superior a comparación del que estaba en la maceta anterior este tallo puede pudrirse por el riego entonces mantengan el tallo siempre al mismo nivel de tierra que en su maceta anterior. Únicamente las variedades como el tomate son capaces de generar raíces a partir de su tallo por ello en esa variedad no hay ningún problema en tapar de más el tallo. Otro cuidado adecuado es realizar un riego después del trasplante para que nuestras raíces vayan tomando forma en su nueva maceta. Otra técnica muy adecuada que vamos a tomar en cuenta es mantener a sombra nuestra planta después del trasplante ya que el sol va a perjudicar bastante a nuestra planta. Entonces nuestra planta necesita sombra háganlo muy temprano en la mañana o ya en la tarde o metan su planta directamente en casa. Vámonos directamente a ver la planta que hicimos en los cuidados incorrectos y quiero que vean aquí en cámara rápida la afectación de realizar un mal trasplante. Vean cómo la planta se va poniendo triste esas hojas y el tallo resultan tener una flacidez además de que lucen deshidratadas. Vean cómo se va cayendo poco a poco debido al mal cuidado. El sol en lugar de beneficiarla le está jugando en contra combinando que hubo afectación en sus raíces al momento de cambiarla de maceta. La planta tiene un estrés impresionante por lo que está batallando entre el estrés, entre el sol y entre la pérdida de sus raíces. Vean cómo a poco, poco a poco se va deshidratando muchísimo la planta ya está muy mal y son las consecuencias de realizar un mal trasplante. Por ello, les pido mucho que lleven a cabo las técnicas correctas porque a veces uno se va ilusionando con la planta que va cuidando y al momento de hacer el trasplante lo hace inadecuadamente lo que puede costar muy caro al momento de nosotros disfrutar obviamente de alguna variedad que estemos sembrando. Vamos a ver ahora la otra planta que estamos cuidando correctamente y vean cómo en cámara rápida no ha tenido ninguna afectación inclusive luce bella, luce contenta, luce completamente hidratada va tomando forma en la nueva maceta entonces quiero que vean las buenas y las malas prácticas que englobamos en este video aquí yo les voy a estar mostrando para que tomen nota y no lo vayan a olvidar y vayan a tener siempre las buenas prácticas para que su planta pueda subsistir y puedan disfrutarla mucho tiempo vean cómo en cámara rápida podemos observar que esa planta luce como si nada, está en un nuevo hogar ya tiene mucho espacio en sus raíces y por ende va a continuar creciendo esa planta de girasol para en algún momento brotar esa hermosa flor que todos esperamos entonces tengan en cuenta y tomen nota de los buenos y los malos cuidados al momento de realizar un trasplante yo les agradezco mucho por haber visto este video recuerden que tenemos mucho más contenido en este su canal de Noel Farming les mando un abrazo y cuídense mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!